Los amenes bajan cuando entra la palabra Te lo voy a repetir Esto no es para un montón de gente que solamente entraron a la iglesia Yo acepto a Cristo, pero siguen fornicando, siguen mintiendo, siguen robando Siguen chismoseando, siguen haciendo problemas, siguen dividiendo la iglesia El Señor reprende al diablo, no, le está hablando a iglesia, a pueblo, a gente Que Dios ha santificado Que Dios se le ha metido por dentro Que Dios ha hecho un cambio radical Jale, mi alma te alaba Padre Mi alma te alaba en esta noche Si tú estás aquí en esta hora y estás en proceso Y hay áreas de tu vida que todavía no han sido cambiadas Esta es tu noche porque Dios te tiene en la casa de Él Para santificarte Él no te trajo aquí a pasear, ni a socializar, ni a estar ahí con el grupo de hermanos Vamos a ir a la iglesia a cantar, si, hay que venir a alabar a Dios Pero más que todo Dios te trajo para santificarte Aleluya Mi alma lo alaba en esta noche Aleluya, santo su nombre Alabanzas al Cordero de Dios Hay gente que está más preocupada por hablar en lengua Hay otros que están más preocupados por danzar en el culto Todo eso es bueno y gloria a Dios por eso Todo eso es bueno, oh gloria a Dios Algo otros están preocupados a ver qué cargos le dan en la iglesia Pero mira, por encima del cargo Por encima de hablar en lengua Y por encima de profetizar Y por encima de predicar Tienes que buscar la santidad delante de Dios La santidad delante de Dios Porque te lo repito Al cielo puedes ir sin predicar Pero no puedes ir al cielo sin santidad Que no se te olvide Que cuando aceptaste a Cristo Ya no eres del mundo Ya no practiques las cosas que practica el mundo Ya no vives como vive el mundo Eres diferente Mira hermano, cuando se habla esta palabra Al diablo a los demonios les arde Gloria a Dios Les arde Al diablo no le preocupa ver iglesias llenas Al diablo no le importa ver 20.000 personas dentro de un recinto Al diablo no le importa ver estadios Con 30.000, 20.000, 50.000 personas ¿Sabe lo que le preocupa al diablo? Es ver uno santo Un cristiano santo Un hombre que sea Dios Llamado por Dios Eso le tiembla el diablo El diablo no quiere a los santos Alábalo que él vive Alábalo Eso es lo que aborrece el diablo Aleluya ¿Por qué el diablo se levanta tanto en las iglesias que se predica la palabra como está? Molesta y molesta y molesta Gloria a Dios Y usted ora y parece que las respuestas de nuestras oraciones no aparecen por ningún lado Aleluya Mire esto hermano ¿Sabe por qué? Porque Dios te llamó para ser santo Y cuando te aparezca allí un religioso y te diga Ah no eso es fanatismo Eso es cosas anticuadas Dile el Señor reprenda al diablo Y yo creo lo que dice la Biblia Yo practico lo que dice la Biblia Si tú quieres crear tu propio evangelio Allá tú Pero mi Biblia sigue diciendo lo mismo Sin santidad nadie verá al Señor Te lo repito Sin santidad nadie verá al Señor Hay gente que quiere sentir a Dios y anda en rebeldía Hay gente que quiere sentir a Dios y no es obediente Hay gente que quiere que Dios lo use Hay gente que quiere que Dios lo levante Y no quiere humillarse delante de Dios Y vivir en santidad Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Si usted no vive en santidad usted pasará 40 años en la iglesia Siendo el mismo de siempre Gloria a Dios Vive en santidad Ya verás como el diablo se revuelca Y ya verás como los demonios se van Y ya verás que vas a empezar a sentir La libertad plena que hay en Cristo Jesús Te vas a gozar en el culto Hay gente que no se goza en el culto Porque andan mal delante de Dios Hay gente que no puede alabar Porque no quieren dejar el pecado No quieren dejar cosas que Dios les dice Deja eso Deja la pinturita Deja el pantalón Deja lo que hace el mundo Deja lo Y ahí están revolcándose con el Señor Peleando con el Señor Y el Señor le dice Mira Viste con pudor y modestia Aleluya No me vengas con faldas provocativas a mi casa Porque me haces pecar a mis hijos Oh gloria a Dios Todo esto ya no se predica hermano Todo esto es legalismo para otros Pero el mismo apóstol Pablo Escribiéndole a Timoteo Le dice que las mujeres cristianas Se vistan con pudor y modestia Gloria a Dios Falditas larguitas Bonitas Que den honra a Dios Que cubran la vergüenza de su cuerpo Que no provoquen a los hermanos a pecar Alabados sea Dios Abasama Quitalai Alaba a los que el vive Alaba a los que el vive Oh gloria a Dios Es que Dios nos llamó a ser santos Iglesia Si aquí no le cerramos al diablo Se va a meter el diablo por ahí Y van a haber después aquí unos cuantos endemoniados Y la gente empieza a decir Y yo siento presión en la iglesia Y yo siento que no hay libertad Y que libertad va a haber hermanos Si hemos dejado que el diablo entre Al diablo hay que sacarlo en el nombre de Jesús de Nazaret Y la mejor forma de sacarlo Es viviendo en santidad Y la mejor forma de sacarlo en el nombre de Jesús de Nazaret Y la mejor forma de sacarlo en el nombre de Jesús de Nazaret A la mejor forma de sacarlo en el nombre de Jesús de Nazaret